No hay muchos ojos negros, ¿quién él los quiere comprar? Los vientos por traicioneros, ¿por qué me han pagado más? Yo tengo unos ojos negros, ¿quién él los quiere comprar? Los vientos por traicioneros, ¿por qué me han pagado más? Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, inspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, inspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, inspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, inspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, inspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, inspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, inspirando por tu amor. Más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, inspirando por tu amor.